... Perdón, a ver, dale Lorenzo. Con Maxi Rodríguez, fiera preguntarte cómo estás del golpe. Seguramente te está observando esa vela porque tenés que viajar a Alemania. Sí, bueno, ahora lo vamos a evaluar. Creo que vamos a ver ahora lo que pasa. Lo que pasa es que es muy reciente en todo. Entonces, bueno, vamos a tener que evaluar y, bueno, se verá lo que va a pasar en la semana. ¿Qué te dijo el doctor? No, me quiso sacar un poco también por precaución. La verdad que fue un poco todo, el tobillo, la rodilla. Entonces, bueno, creo que me pisa, me gira todo. Pero bueno, como te dije, vamos a ver lo que pasa cuando hagamos los estudios en la semana. Gracias y lo mejor. Bien, Lorenzo. La palabra de Maxi Rodríguez, muy importante en este momento. Ahí están los hinchas de Newells. Vamos con Diego Lave. Bueno, Osvaldo Vizcarrondo, ¿qué le faltó al equipo para por lo menos llegar a la igualdad? Sí, creo que nos está faltando ese factor psicológico en la adversidad. Nos ha pasado, ya nos pasó con Colón, ahora nos vuelve a pasar. Nos convierten y por ahí no tenemos esa reacción al instante de empatar y luego remontar. Pero bueno, esto recién comienza. Tenemos que reaccionar rápido porque si no se nos van a venir las ansias de buscar la victoria. Y evidentemente eso no nos conviene. ¿Condicionó la expulsión de Díaz? Siempre jugar con uno menos siempre es complicado. Tienes el factor desgaste, tienes que correr por uno más. Pero bueno, tampoco se le puede acarrear la responsabilidad a un solo jugador que vino de la banca y que es joven. Está responsabilidad de todos y tenemos que sumirlo como tal. A pesar de la derrota, ¿cómo te sentiste en el debut con la camiseta de Lanús? Sí, era mi primer partido. Traté de, por sobre todas las cosas, tener actitud. Claro está que a medida que vaya transcurriendo partido a partido va a estar mejor técnicamente. Aunque hoy me sentí bastante seguro. Pero yo siempre trato de obviarlo individual y creo que quedamos a deber en lo grupal. Porque dentro de casa tenemos que buscar siempre los tres puntos. Gracias. Dale, que nos vayamos. Pizca rondo. Y vayamos a repasar los números que dejó el partido. Ganó Neubels 1 a 0 con el gol de Sperdutti. La posición de pelota es casi idéntica. Apenas por encima del equipo de Lanús, por lo dicho, en el segundo tiempo. Y su necesidad ir al empate. Ocho rematas de Neubels contra cinco del dueño de casa. En ocasiones de gol empatan en cuatro. Cinco veces en offside quedó la gente de Lanús. Nunca le levantaron la bandera a los de Neubels. Dieciséis faltas cometió el conjunto de Martino. Casi el doble de su rival. Dos amarillas por bando. Y la roja ya mencionada, la del tucumano Leandro Díaz. En el segundo tiempo, el codazo contra Diego Mateo. Y el gol. Como cierre. Pelota a la derecha para Marcos Cáceres. Levanta la cabeza. Le encontró destino a ese balón. El de la media vuelta es Mauricio Sperdutti. Le vence la mano a Agustín Marquesín. Y Neubels. Un gol. Tres puntos. Chau, Diego Alave. Chau, Lorenzo Colomar. Nos vamos. Un placer. Un placer. Todo mío. Hasta luego. Gracias por su sintonía. Que pase bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.